del quisi africano a la ganga afro-cubana. Eso es lo que trataremos hoy en este cuarto episodio de Hablemos de Mayombe en esta segunda temporada. Resulta difícil definir algo tan importante como es el fundamento, la ganga, el prenda, el quiso, como sea con su costumbre llamarlo, en poco tiempo y en pocas palabras. Y resulta difícil, más que nada, porque es lo más importante de la regla de Palomonte en cualquiera de sus variantes. Es el centro del culto, pero lo intentaré. Primero vamos a definir lo que es el quisi. Para el africano que llegó a Cuba, en su memoria y en su saber, el quisi era la medicina sagrada, la medicina mágica, la medicina espiritual, la medicina tradicional que se utilizaba para curar los males del cuerpo, pero también para curar los males cotidianos de la vida, los males espirituales y los males, obviamente, emocionales. No solo del hombre, sino también de los animales, de las casas, de la plaza, del negocio, de los sitios, los cunalentos. Un quisi es cualquier recipiente, cualquier cosa de la naturaleza, tenga la apariencia que tenga y sea de la naturaleza que sea, es un quisi. Porque hay dos definiciones. La definición del quisi como recipiente, como receptáculo, torsillo, un quisi, porque es un bastón, una madera. Pero a su vez, está la definición del quisi como deidad espiritual, como ente espiritual, como fuerza no hume. Torsillo es un quisi, como fuerza no hume también, además de ser un recipiente donde se puede introducir la espiritualidad de una fuerza no hume, lo que lo convierte en un quisi en sí mismo, sin ninguna caja en concreto, sino solamente con su simbología, al nombrarlo mukumu, y todo lo que tiene historia, nombre y función, es un quisi en su totalidad. No sé si me van siguiendo. Pero cualquier recipiente que nosotros le introduzcamos, bilongo, bilongo son aquellas sustancias de la naturaleza, minerales, vegetales, animales, y sustancias espirituales ayudan a formar, a darle contenido, a darle historia, a darle propósito a esa fuerza no hume o en quisi que nosotros estamos conformando como un todo. Por lo tanto, en quisi es el contenedor, bilongo, la sustancia que lo compone, y wanga es al final lo que es en quisi ejecuta. Eso es lo que sabían los comos, y más o menos esa es la definición del culto de un quisi a grandes rasgos y en muy pocas palabras. En Cuba, como les decía en el video introductorio que se publicó ayer, los inquisis en África pues tienen unas funciones de protección al pueblo, algunos de protección a la región, etc. Otros son familiares. Más bien, estas son las categorías de inquisi que luego se reacomodaron en Cuba al culto de Palomonte. ¿Por qué? Porque los inquisis, digamos, los vaquisis banenes, que es como se les llama en quicongo, en la lengua de los vacongos, carecían de sentido. El rayo, por ejemplo, en Sassi, en África, es solamente la fuerza no hume del rayo, y uno lo cultúa, el vacongo lo cultúa para prevenir que el rayo vaya a causarle algún daño. Sin embargo, en Cuba, en Sassi, adoptó otras funciones que no son las originarias vacongos. Es decir, se acomodó esa fuerza no hume, esa fuerza vital de la naturaleza espiritual, esa deidad espíritu, se acomodó a las necesidades de esos vacongos en Cuba. se convirtió entonces en la deidad del rayo, pero también del fuego, de la guerra, de las acciones violentas, de la lucha en general, de la batalla, de las armas, las armas de guerra, de algunos sonidos, como el sonido del mosquete o de los fusiles, como del cañón, del sonido del cañón, que no del cañón en sí mismo, porque eso representa otro inquisi, otra deidad inquisi, tengan en cuenta, todo lo que tiene nombre y función es un inquisi. Con esto se define, más o menos, lo que es un inquisi adaptado al contexto afro-cubal. Bien, digamos, digamos, que no todos los munanzos en Cuba, los ensongangas, las cofradías de ganguleros, que hoy en día son muy, muy, muy numerosas, pero que eso ha llegado a este momento, después de un pro largo proceso, y lento proceso de transformación de la religión, hace 50 años, obviamente había menos, pero hace 100 había muchísimo menos, y hace 150, estamos hablando, mediados del siglo XIX, había todavía muchísimos menos. ¿Qué pasa? Que estas munanzos, esos munanzos, el munanzo, mi casa, lo correcto sería decir, ensonganga, la casa de la ganga, la casa del kishi, ensongishi, la casa del sacerdote, en ganga también, en una de sus, de sus traducciones, es sacerdote, ellos acostumbraban a veces decirle al cura, le decían padre en ganga, padre sacerdote, pero luego también ese término se usaba dentro de algunas corrientes religiosas, de las reglas de Pablo Montes, pero no vamos a hablar ahora de eso, eso quedará para un capítulo, para un episodio posterior. En cada ensonganga, pues había una forma de confeccionar los en kishi, es decir, en gangobataya, pues había una forma de confeccionar siete rayos, o ensasi siete rayos, en gangobataya siempre se le dijo ensasi, pero comúnmente conocido como el siete rayos, y eso no quiere decir que en otras casas, o en otros ensonganga, el tatra, el sacerdote principal, no supiera confeccionarlo de otra forma. Hay una cosa que no gusta que se hable de ello, pero yo tengo que matizarla. Un tatan kishi malongo, no necesariamente tiene que tener un fundamento, una ganga, un aprendon en kishi, para entregarlo. Si yo puedo tener siete rayos en sasi, y puedo montar un zarabanda, yo puedo tener lucero, y puedo montar un siete rayos, yo puedo tener siete rayos, y montar cualquier en kishi que yo sepa armar, sepa fundamentar, sepa atrapar, y crear con los bilongos, crear su entorno, para que esa energía vibre, y de ahí resulte efectiva, en la resolución de los problemas cotidianos, de los individuos que acuden al tatan kishi, a buscar soluciones. Ahora se estila mucho decir, no, tengo que recibir zarabanda para poder entregarlo, tengo que recibir lucero para poder entregarlo, pero eso antiguamente, antiguamente y no hace muchos años, eso no era así. Eso es uno de los fenómenos que se ha dado, por dos razones. Una, la principal, por el mercantilismo, que rodea todo lo que tiene que ver, el culto del Palomonte, pero también otras corrientes religiosas afro-cubanas, y dos, porque el tatan kishi trata de aprender los tratados, las formas de confección de otras casas, y eso obviamente lo lleva a tener que recibir de otros tatan diferentes fundamentos, para poder conocer aquellos secretos de los diferentes linajes. ¿Por qué? Porque cada linaje tiene una forma de confección. En un linaje, Gando Batalla, por ejemplo, se confeccionaba en Sassi de una manera, no de dos, ni de tres, ni de cuatro, en Sassi se confeccionaba de una manera. Habitualmente, hasta muchísimos años después de fundar la casa, nunca se confeccionó otro fundamento que no fuera el Sassi, pero cuando se sabía algunas formas de confección de otros en Kishi, como lucer un monto oscuro, como centella, etcétera, y con el tiempo eso se fue armando, se fue haciendo y se fue entregando. Pero básicamente, lo que se entregaba a la persona que lo necesitaba, porque con otra idea de trascendencia o era la forma de que esa persona pudiera sentar, resolver un problema, sentarse en la vida, desarrollarse espiritual y personalmente, pues se le entregaba en Sassi, cuando así lo exigía el fumbe del Tata o no, o el fumbe de la propia persona. Ejemplo de ello también es Cuatro Vientos. En nuestra casa, en nuestro linaje, es uno de los más antiguos de Cuba, no quiero confrontación con nadie, pero algún día, y en esta temporada que va a ser bien larga, saldrá toda la historia llegando a batalla con nombres y apellidos, obviamente, y pondremos algunos puntos sobre las IE para intentar poner un poco de orden en este caos generalizado, en lo que se han sumido, gente desaprensiva, gente, egos, han sumido la regla actualmente. Como decía, por ejemplo, en nuestra casa, se entregaba Cuatro Vientos de una forma, este Cuatro Vientos tenía que ver, pues los vientos son muy importantes, son importantes a la hora de fundamentar una ganga, no hay una ganga que no se fundamente, si no es con viento, ¿por qué? Porque los vientos mueven el mundo, y cuando digo mueven el mundo, no mueven solo el mundo físico, mueven el mundo espiritual, está el viento del norte que es frío, el viento del sur que es caliente, el viento del este que es el viento de la mañana, que es un viento húmedo, el viento del este que es seco, es decir, cualquiera que sepa de las profundidades del culto, y del tembo del tembo del viento, pues sabe que el viento es un inquisi que se atrapa y se entrega para darle estabilidad a la persona, o darle estabilidad a una casa, o darle estabilidad a un carro, darle estabilidad a un negocio, darle estabilidad a diferentes aspectos de la vida, y nosotros tenemos una forma de confeccionarlo, si tú recibes un Cuatro Vientos de mi mano, como hay mucha gente que lo ha recibido, obviamente tú lo tienes que entregar siguiendo esa forma de confección que yo te enseño, ¿por qué? porque es lo que le da continuidad al linaje, pasaba igual con el Siete Rayos, si tú recibías Siete Rayos de una forma, en Sase de una forma, de un linaje, Sarabanda de una forma, Macetella de una forma, Lucero de una forma, a la hora tú de confeccionar ese fundamento que ibas a entregar a un Tata o a una Yaya, seguías la misma tradición, eso es lo que te conecta al linaje, cada Tata ponía cierta modificación, siguiendo las instrucciones de su espiritualidad, agregaba algo, pero siempre había un sello distintivo que tanto en los fundamentos como en los inquisis, como Cuatro Vientos o como en las empacas o otras deidades protectoras que se confeccionan dentro del panteón, digamos si se le pudiera llamar panteón, el panteón de inquisis de Palomonte, siempre tenían un sello distintivo de la casa. ¿Qué pasa? Como le expliqué también en el video anterior, tú podías recibir una ganga de otra casa que no fuera la tuya, eso no significa que dejabas de estar rayado la ceremonia, una vez que está hecha, está hecha y tú estás iniciado en Palomonte Mayombe y siempre vas a estar iniciado en Palomonte Mayombe por una casa, por un linaje, vayas a, termines cogiendo sombra o termines recibiendo potestad de sus fundamentos de otro linaje. Ahora bien, tú ibas a una casa, a recibir otro, otro inquisi cualquiera, y en el momento que tú dabas ese otro inquisi a otra persona, porque tú tenías un ensonganga y entregabas un fundamento que no te lo dieron, el linaje por el cual estás iniciado, pero sí te lo dio el linaje por el cual lo recibiste, el linaje que pertenece a ese fundamento tiene que ver con ese, con el linaje de la casa, la ensonganga o la tradición, la que tú recibiste ese fundamento, no el derrayamiento, no donde te iniciaste, no donde te dieron las atribuciones o potestad de Tata en Kisi o de Yaya en Kisi. Por eso es que muchas veces las personas se tienden a confundir porque están con su padrino o con su madrina en un ensonganga y se van a otro ensonganga por aquello que recibí el fundamento de otro Tata. Sí, pero eso no quiere decir que recibir el fundamento de otro Tata anula lo que ya tú tienes hecho de tu iniciación, ni quiere decir que cambias de casa. Si muchas veces vienen y me dicen, no, porque yo tengo que rehacer el fundamento. Bueno, porque lo recibió de una manera, pero eso no va a quitar la ceremonia que ya tú tienes hecha. Es decir, la semana que viene vamos a hablar sobre las potestades y vamos a hablar sobre la iniciación y lo que implica la iniciación y los derechos que se adquieren, las obligaciones que se adquieren, y cuando se rompen esos vínculos, porque es muy ligero. Ahora se habla muy ligero de no, ya yo no me llevo con mi padrino, yo no me llevo con quien me dio el fundamento, yo no me llevo con quien me dio cuatro vientos y eso tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones mágicas, religiosas, las tiene que ahora no se quieren hacer ver porque no les interesa a mucha gente por el tema mercantil, exclusivamente hablan de ese tema, pero vamos a abrir ese tema y vamos a debatirlo. Y yo voy a dar mi opinión y lo que yo viví y lo que durante años he profesado. Pero eso va a ser el tema de la semana que viene. Continuando con el fundamento, que es el tema de este episodio número cuatro, continuando con el fundamento, no todos los fundamentos llevan las mismas cosas, obviamente, no tiene que ver mucho con aquello de que de Sarabanda es la equis y la deidad del bosque de la selva y también algunos le atribuyen la función del hierro o con el que en Sassi es la función del rayo como le hablaba, también de la guerra, de las acciones violentas, de la sangre, de los accidentes, etcétera. Las rupturas violentas también pertenecen en Sassi, las tormentas, etcétera. Tiene más bien que ver los bilongos que se usan para conformar ese inquisi, para darle personalidad y para darle propósito, tienen que ver más bien con a qué animal, a qué fuerza numen de origen animal está asociado a la inquisi. En África, los inquisis, pues normalmente está asociado a animales, al espíritu del engogo, el espíritu de la luguéña, el espíritu de la araña, que es muy importante, la araña tejido del mundo, ahora la gente, todos quieren ser engogo y todos quieren ser leopardo, pero hay muchísimas espiritualidades, la garza blanca, el sapo, hay muchas espiritualidades, el caimán, la boda constrictora, hay muchos animales que tienen tanta importancia, incluso igual importancia que el engogo, porque no hay animales mejores que otros, sino hay formas de confección, de atrapar la espiritualidad de ese animal, en ese caldero, en ese muñeco, en ese bastón, en el recipiente, en quisi que sea, con la sustancia bilongo adecuada, para darle propósito y función. Hoy en día, siempre es muy común escuchar, madre agua, la dueña del mar, pero madre agua no tiene nada que ver con el mar, la madre agua tiene que ver con un maja, que nosotros le llamamos en Cuba, un maja es una serpiente, una boda constructora cubana, que nosotros le llamamos maja de Santa María, y le llamé un madre agua, y también le llamamos 21, porque por tradiciones vacongo, pues el nombre no es bueno mencionarlo, porque puede atraer para sí, pues, ciertos tabúes, hay ciertos tabúes con el nombre, y entonces, se usan, se usan, otras formas de nombrarlo, como ese 21, o como otros, en fin, a este animal, que conforma el, digamos, la similitud, de, la expresión de esa fuerza no humana, en la naturaleza, sea una milagra, sea una rechufa, sea lo que sea, pues, anida, en ese fondo de canasta, donde cada tata, sabe, hacer la trampa, la trampa espiritual, que usa obviamente, Milón, usa cosas físicas, para atrapar esa espiritualidad, y a partir de ahí, se hace lo que se llama, el fondo de canasta, luego, de ese fondo de canasta, en cualquiera de los fundamentos, funciona así, tenga la forma que tenga, tiene que tener, una, tiene que cumplir, esos principios animistas, que los semejantes, representan a los semejantes, y la ley imitativa, una, la, la, la acción que se requiere, tiene que ser imitada, con gestos, símbolos y palabras, es decir, la acción que se requiere, el propósito que, que se quiere conseguir, con, con el inquisi, con la actuación del inquisi, tiene que ser, pues, imitado, con símbolos, con gestos, y con palabras, y, por eso es que el inquisi se nombra, antiguamente no se nombraba, pues, como ustedes saben, seguramente, no se nombraba, siete rayos, la banda lucero, sino que, más bien, esas, esas entidades, se mantenían ocultas, y el nombre de la ganga, que se expresaba, pues, tenía que más que ver, con su propósito, de, de, para qué servía, siete rayos, porque puede ser, en Sassi, vence todo, en Sassi, el mundo oscuro, en Sassi, prueba fuerza, en Sassi, acaba mundo, en Sassi, depende, es en Sassi, para qué servía, para ellos, en vez de decir el nombre completo, por aquello, de la, aquella creencia, o superstición, de que si saben el nombre, pueden actuar sobre él, pues, preferían mantenerlo oculto, y entonces, te decía, no, yo me llamo, yo que sé, me llamo, cualquier nombre, es decir, no me viene a la cabeza, ahora, pues, estoy pensando en ganga, pero como no quiero, no quiero mencionar nombres, que luego vayan a crear, alguna fricción, con algunos, con algunos espectadores, pues, me llamo, vence todo, o vence guerra, vence guerra, pero no te decían, Sarabanda vence todo, Sinterrayo vence todo, Lucero vence todo, o Sarabanda vence guerra, Lucero vence guerra, o en Sassi vence guerra, eso es la parte, de quien era en sí, la deidad espíritu, que estaba atrapada, con esa trampa, que se creaba en el fondo de canasta, asociada a un animal, todo es sabido, que siempre, Sarabanda, la espiritualidad del monte, era siempre, asociada, pues, a la justicia, como también, en Sassi, lo era asociado, a determinados pájaros, o lo era asociado, incluso, a la madre agua, a la culebra, que le estoy comentando, pero también había Sarabanda, que era asociado a un perro, o Sarabanda, que había asociado a un jabalí, a un cochino de monte, también había Sarabanda, que era asociado, a ciertos insectos, bifietetes, y también los hay luceros, y también los hay luceros, y también los hay centelles, entonces, los arquetipos, se fueron conformando, a partir de estos animales, o de esta fuerza espiritual, de la naturaleza, que el tata atrapaba, al fondo de canasta, y juntaba, con un fumbe, eso es lo más importante, lo que caracteriza, todas las reglas, de Pablo Montemayome, que esa espiritualidad, pues obviamente, era casada con un fumbe, porque el fumbe, al final, tú no sabes hablar con justicia, tú no sabes hablar con lagarto, tú no sabes hablar, con una araña, tú tienes que hablar, con una persona, entonces el fumbe, entre otras funciones, que cumple dentro del caldero, cumple la función, de intermediario, entre esa fuerza numbe, de la justicia, que come todos los palos, y domina, aquel territorio, donde ella se desarrolla, y el tata inquisi, o la yaya inquisi, que cultúa, esa ganga, ese fundamento, eso es importante, porque es lo que define, hoy en día, pues bueno, no puedo hablar, en profundidad, las cosas que se usan, en el fondo de canasta, obviamente, eso es secreto, y tengo que respetar, el secreto de cada casa, yo puedo saber, muchas formas de confección, de casas distintas, pero no me compete a mí, hablar de lo que hace, una casa diferente, a la mía, y mucho menos, me va a competir a mí, o está en mis competencias, hablar de lo que yo hago, o lo que se hace, en ese aspecto concreto, que es el aspecto, más importante, luego podemos hablar, de los demás bilongos, que componen el inquisi, que si los palos, que no tienen por qué ser 21, ni 20, ni 10, ni 50, y pueden ser todos a la vez, o las herraduras, que se usa para, yo que sé, para que la ganga camine, o para que la ganga, tenga fuerza, en la pisada, como la tienen los caballos, o el clavo de línea, que se usa para, para fijar, y para que la ganga, pueda fijar las cosas, cuando, vamos a hacer un seminario, perdón, un episodio, completamente de palos, y vamos a tratar de eso, creo que es en dos semanas, en dos semanas, creo que viene el capítulo, de los palos, y ahí vamos, vamos a entender esto, pero lo que quiero definir, es, o no sé si logro explicarme, ya sabes, el poco tiempo que tengo, y, y me disculpan a veces, por la calidad de los videos, estamos intentando, que, que quede mejor, el sonido, la iluminación, la calidad del video, estamos intentando hacer algo más, ir, ir haciéndolo más profesional, ahí está Juan Chiquito, un tatén quisi, venezolano, que, que me mandó un mensaje, a través de, de un iHow, que, que había que mejorar, la calidad del video, con una crítica constructiva, que yo acepto y respeto, porque es verdad, los primeros videos, están siendo un poco improvisados, habida cuenta que, se hace la situación, muy difícil, en este contexto, todo esto es filantrópico, aquí no, aquí no se gana nada, es decir, y, y, y toda la vida tiene sus costes, tiene su, en fin, no le voy a contar la vida, que todos sabemos, y, pero bueno, vamos a ir mejorando, ya se están incorporando, otras personas al equipo, cualquiera que tenga una sugerencia, es bienvenida, y, y vamos a ir mejorando, en calidad de sonido, de video, de iluminación, y de contenido, obviamente, eh, yo siempre trato, estas cosas, para explicarme, para explicarme, es decir, y uso esta plataforma, para explicarme, lo que yo he aprendido, más de 30 años, investigando, ni se sabe, cuántos países viajando, pero también, en la práctica, y todo lo que he conocido, porque me crié, un contexto religioso, de las reglas, de Mayombe, y sobre todo, del Mayombe, de vuelta abajo, y uso estos espacios, para poder explicarme, y poder transmitir, un poco de claridad, a mi entender, de, lo que, lo que es fundamental, es lo que debe fijarse, un practicante, un Tatenkisi, un Ayayekisi, un neófito, antes de iniciarse, ¿en qué debe fijarse? y, en el capítulo de hoy, que hablamos, en el episodio de hoy, que hablamos sobre la ganga, pues, era importante, resumir, que el fondo de canasta, de cualquier ganga, está asociada, a una trampa, esa trampa, atrapa una espiritualidad, que normalmente, está asociada, a un animal, que ejerce, la propiedad o función, que se le va a dar, delinquisi, independientemente, de que este sea, si este rayo, Sarabanda, Lucero, Centella, Madreagua, perdón, Mamakengue, o muchísimos otros que hay, no, no, otra cosa, es que, antiguamente, y cuando digo antiguamente, es de los años 80, para atrás, de los años 80, para acá, la religión, cambió mucho, sobre todo el Palomonte, la Santería, el Sirifá, todo eso, cambió de los años, del año 80, con del año 90, con de los años 2000, Sarabanda no tiene, porque llevar, Lucero, Sassi no tiene, porque llevar un Lucero, Lucero no tiene, porque llevar un Lucero, Centella no tiene, porque llevar un Lucero, no, son entidades espirituales, diferentes, que pueden estar juntas, o no, hay veces que dice, no, Siete rayos no puede estar, Sassi no puede estar, en Sarabanda, no, en Cuba hay, Sarabanda Siete rayos, juntados al mismo Caldero, que no, si tienes esto, Gemayá, pues tienes que recibir Calunga, o tienes esto, Chul, tienes que recibir Chola, o tienes esto, Changó, tienes que revisir, no, eso no era así, hasta el otro día, eso es así, por esas razones, que le explicaba anteriormente, lo que si era, que tu recibidas, aquella en ganga, aquella fuerza espiritual, que tenía que ver, con tu trascendencia, hay tres formas, de recibir la ganga, heredada, porque la heredas, si te toca, porque en esa ceremonia, que se hace, del llanto, pues la ganga decide, me voy a ir con fulanito, estés iniciado o no, pues habrá que hacerte, los ceremonias, para que puedas heredar eso, adquiridas, porque te la dan, a través de una ceremonia, de Taten Kissima Longo, de Yayin Kissima Longo, o, por afinidad, y esto por afinidad, es, el espíritu mío, de trascendencia, pues, en la trascendencia Congo, pues se me acerque, y me dice, tienes que recibir una ganga, o tienes que hacerme una ganga, o tienes, entonces me tengo que acercar, a una persona capacitada, con potestades, en Taten Kissima, la casa, para iniciarme, y recibir la ganga, o, si estoy iniciado en una ganga, en una casa, y en esa casa, no dan ese tipo de edad, pues simplemente, mi padrino, no tiene que recibirla, para dármela a mí, simplemente le pido su licencia, para ir a casa, de la persona que la tiene, para que me entregue, ese fundamento, porque, es lo que está pidiendo, por mi espíritu, que, que, que elabora conmigo, eso, también es importante, lo es también, la forma de tratar la ganga, y me estoy extendiendo demasiado, pero, me van a disculpar, tengo que extender un poquito más, no me gusta hacer los videos largos, pero, es que no tengo otro remedio, hay tres formas, de ritualizar una ganga, cujeando, arreando, o chiqueando, para, para resumirselo, el chiquear, es la acción de, disminuir, el calor de la ganga, disminuir la fuerza de la ganga, cuando una ganga, está muy caliente, está muy fuerte, está muy exacerbada, obviamente, crea problemas, al tata, y al entorno, y a todos los que están, todos los que están iniciados, y son dependientes espiritualmente, o conectados espiritualmente, con ese caldero, aunque no esté iniciado, porque va en tata, el tata le resuelve, y entonces la ganga, se chiquea, se chiquea, se adula, se intenta, apaciguar, a esa divinidad, a esa inquicia, a esa espiritualidad, se intenta apaciguar, a través de ritos, que son, con mambos, con mambos, que son para eso, en el sentido, son mambos, que son cantados, con otra cadencia, con otra, con otro tono, el tambor, se repica de otra forma, siempre bajando, bajando, la sonoridad, para que, para disminuir, la, 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 la agresividad, del inquisi, del funbe, acuérdense, en la ganga, van los dos unidos, es inseparable, el funbe actúa, con el poder, que le da el inquisi, el funbe actúa, con el propósito, que tienes el inquisi, el funbe, el inquisi, por sí mismo, no actúa, si no tiene un funbe, ok, ese funbe, se atrapa, se atrapa, igual que se atrapa, el inquisi, y se casa, se casa, en eso, que llamamos, fondo de canasta, es decir, no, no vale, con amarrar, la parte del funbe, ya sea un hueso, que se usa habitualmente, o ya sea una parte, de la ropa, o sea un rastro, de ese funbe, o sea lo que sea, no vale, la pena amarrarlo, y ahí lo tengo atado, no, hay una forma, eso amarra lo físico, pero tú estamos hablando, de espiritualidad, igual que cuando tú atrapas, un palo, y lo pones en la ganga, o atrapas una enquita, o un denbo, una piedra, y la pones en la ganga, o atrapas una botella, y la pones en la ganga, estás poniendo lo físico, hay una forma, de atrapar lo espiritual, para qué, más de lo físico, la sustancia física, el bilongo, la ganga posea, la espiritualidad, de esas medicinas, de esas sustancias, que componen el enquisismo, les decía, la otra forma, es cujear, y cujear la ganga, es lo que hacíamos, nosotros, cuando éramos pequeños, un viejo que había, por allá por el barrio, que era un viejo, que teníamos mal carácter, y nosotros para cujear al viejo, pues pasábamos, y le tocábamos la naga, y salíamos corriendo, el viejo salía con el batón, atrás de nosotros, cosas chicas, que harán, que hacen los muchachos, en cualquier sitio del mundo, supongo, pues fue eso, cosas muchachos, pues cujearlo, calentarlo, se cujea, oye, pero tú, qué pasa, yo te dije que hiciera tal cosa, y no lo has hecho, oye, tú, mira, tú, acá ve, tú, no sirve para nada, y oye, esa es una forma, de tratar la ganga, porque se hace de esta forma, para acrecentar la fuerza, el muerto del fumo, está chantado, en quisi está chantado, la ganga está chantada, pues hay que cujearla, y tensiar con ella, es decir, friccionar esa fuerza, para que se caliente, y obtenga, y obtener nosotros, que esa fuerza despierte, y consigue el propósito, el que sea, para nosotros, o para cualquiera que haya acudido, en busca de la ayuda de, del tata en quisi, y esto también, se hace con mambo, se hace ya con un baile, un poco más violento, con, con el, con el embele, con el machete ritual, o con un látigo, o se hace con un pañuelo, en forma de látigo, o con un bastón, o de muchas formas, cada tata, cada casa, cada linaje, tiene su forma, de hacerlo, y, y también, arreala, arreala es darle la orden, al fumo, bellas gestos, se arrega normalmente, con fula, con pólvora negra, esa es la forma, más habitual, no la única, pero si la más habitual, y la más efectiva, dentro de la regla, de Pablo Montes, la pólvora es imprescindible, así como le es la patipemba, como lo es el mambo, como lo es, el, el aguantiente, diría un tata, dice ese aguantiente, no es mayombe, es otros enseres, que usa el tata en quisi, para estos tres propósitos, arreala, cujia, o chiquia, al en quisi, la ganga, a esa espiritualidad, a esa fuerza numen, esa fuerza vital, esa potencia mágica, que tenemos atrapada, en el fondo, de canasta, del fondo del caldero, o dentro de un muñeco, o apegada a una piedra, o apegada, apegada y atrapada, una piedra, apegada y atrapada, a un caracol, o, en el recipiente, que la tengamos, el quisi, va siempre a, tener, la personalidad, que le da, función, le da propósito, y ese propósito, tiene que estar acorde, a aquello, el tata en quisi, arrea, con el FUMBE, para resolver, X problema, en fin, creo que no me haya, extendido mucho más, y los haya aburrido, los invito a ver, el próximo episodio, de Hablemos en Mayongue, aquí, en la segunda temporada, de Hablemos en Mayongue,